... Gran ambiente en la Plaza de España durante la celebración de la séptima carrera de Navidad... ...en la que han participado más de 1.500 corredores, con un tipo excelente. Tras la carrera se han entregado los premios de las tres categorías, tanto femenina como masculina... ...así como el premio al club con más participantes, el villanovense voleibol... ...y a los mejores disfraces, tanto individuales como colectivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!